Impreso Surtado es una empresa destinada a dar servicio de impresión a alto nivel. Ofrece servicios en el arte y técnica de imprimir marcas, textos escritos, dibujos o figuras en un papel por medio de procedimientos mecánicos y digitales. Funcionamos hace más de 20 años en el mercado, lo que ha llevado a Impreso Surtado a entregar un servicio de calidad, responsabilidad y profesionalismo. Horario de atención de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas y de 14 a 18 horas. ¡Gracias!